Tenerte aquí en la ciudad de New York, ¿cómo te siente de estar rodeado de tu comunidad que te representa? Mira, lo que está pasando aquí, yo nunca jamás había visto cosa igual. El orden que hay aquí, el amor, el orgullo de decir soy dominicano, hoy me hace sentir más dominicano que nunca. Y si yo muero y existe otra vida, ya que volver a nacer, quiero a Dios que me permita volver a ser dominicano. Soy dominicano, eso es así, de verdad, felicidades, yo te bendiga. Y vamos a llevar este legado que Minelva nos dejó y que tú te estás continuando, de ayudar a los necesitados. Estamos haciendo el mismo trabajo, inclusive lo estamos acelerando hoy con la presencia de ella. Es más, donde quiera que vamos, tenemos una foto de ella para hacer todo nuestro trabajo en nombre de ella. ¿Quién te acompaña en esta...? Aquí tengo una comisión alta. En este viaje, en este viaje. Hola hermano, ¿qué tal? Contentísimo. Encantado, encantado. Hola, ¿cómo estás? Encantadísima, encantadísima de estar aquí. Y bueno, en este, en este, entrega 32 del desfile dominicano de Nueva York. Un placer de compartir con ustedes en este 32 entrega más. Sí, sí, un placer estar por aquí acompañando a todos los compañeros dominicanos. Y estamos aquí, muchas gracias. Y el Hospital Ney, hay ahora la representación de los cocineros. Bien, mucho gusto, muchas gracias, para nosotros es un placer y muchas felicitaciones por esta organización que tienen. Bueno, vamos a continuar llevando alegría, vamos a continuar sanando a los enfermos, vamos a continuar ayudando a los necesitados. Robert Jr. Show para Time One Skyward y Dominican View. Dios te bendiga. Gracias. Continuamos, continuamos. Buya, buya, buya. Buya, buya, buya. Buya, buya, buya. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos americanos a la bandeja! ¡Vámonos americanos a la bandeja! ¡Vámonos americanos a la bandeja! ¡Vámonos americanos a la bandeja!